Un atangalai por poquito, tal es que no soy yo. Estoy en la tierra de Carlitos Cabrera. Dímelo, Carlitos. Estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Ya mismo tan pronto termine voy a tratar de acostarme a dormir. Llevo dos días sin dormir. Estoy hablando con apóstoles, pastores que están bajo mi cobertura. Tengo una campaña fuerte aquí en Colombia. Ayúdenme con sus oraciones. Vamos con las noticias. Beth Phoenix de Glamason estaba nerviosa con la historia de lo que Randy Orton iba a hacerle a su esposo. Por más que tú estés en este negocio, era ver a su marido después de nueve años realizar su sueño de volver al ring y asustada porque en nuestro negocio cualquier cosa puede suceder. Por más que tú protejas la vida de otro, hay cosas que suceden. Contenta cuando vio a su marido regresar al camerino. El propio Vince McMahon lo felicitó tanto a Orton como a Edge. Y yo lo digo de nuevo, una obra maestra, lo que hicieron para todos nosotros de Viper y la superestrella clasificada. Un bravo, bravo. Vamos con otras noticias. Drew McIntyre revela que mucha gente, el público, luchadores, promotores, creativos se han acercado para respaldarlo, para felicitarlo por este momento grande y bien merecido en su carrera. Es big time para Drew McIntyre y hay planes enormes, hay planes grandes para Drew McIntyre. Vamos con otra noticia. Y esta pues yo tengo que, yo tengo que hablarlo y tengo que hablarlo de corazón. Dolly Lee confirma la suspensión de Andrade por violar los estatutos de lo que pueden utilizar o no. Yo no conozco la historia correcta. Solamente sé que ahora lo verifica Dolly Lee y yo me voy a atrever a ponerme en la esquina de Andrade. No sé, a mí algo me dice que fue una situación parecida, quizás me equivoque, a lo que pasó con Primo Colón, que no fue como se hizo entender, sino el hecho de que Primo estaba en Puerto Rico, no fue a hacerse una prueba y fue lo que nos dijo Edi Colón en ese momento, que por un cheque no iba a permitir que su nombre se desprestiguiara. A mí me gustaría escuchar la opinión de Andrade. Yo sin censura me atrevo a decir que la reputación de Andrade se ha puesto en juego y cuando nos enteremos de esto, ustedes van a ver que esto no fue por algo de droga en sí, sino que fue algún error, algo que yo entiendo puede equivocarme, pero no creo que ameritaba o ameritaba la suspensión a 30 días. Espero en algún momento dar algún algún comentario directo de los labios de Andrade. Por lo pronto, yo como pastor, como evangelista, pero más importante aún, como un profesional que llevo años en esto, yo voy a darle mi respaldo a Andrade. Andrade, yo no puedo hablar por lucha libre online, voy a hablar en mi plano personal. Yo respaldo a Andrade, lo tengo en mis oraciones y espero que esto dé más impulso a sus sueños y yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, al ídolo, a Cien Almas, Andrade y por lo menos sabemos que tiene el respaldo y el amor de Charlotte y de su fanaticada, porque muchos de ustedes me lo han hecho saber. Recuerda, junio 13, todos los caminos conducen al Quijote Morales de Guaynabo en W. Yo tendremos a Santino Marela, Boogeyman, The Ascension, estamos hablando de Mr. Kennedy, estamos hablando de las Diosas del Ring Parte 2, Forbes, The Impact Wrestling, René Michel de WWE, el innovador de los violentos, Tommy Dreamer, más violento de la lucha libre mexicana, Pagano, el rudo número uno de México, Elliot Park, por supuesto mencioné también ahí a Pagano, pero no me había acordado de mencionar a la estrella grande de AAA, a Psycho Clown, la cara de AAA. Va a ser brutal, una cartera tremenda, Blue Demon, padre y Blue Demon son manejados en Demon Mania y ustedes saben que Demon estará haciendo una serie para Disney, así que tendremos a un superhéroe yendo a nuestra cartelera con tremendas, tremendas luchas. Compra tu boleto en Ticket, papá, a Tangany por poquito.